Gracias. Bueno, ¿cómo te voy a ir a ser? Una vez que hay gente lindaba en laials wonder En la First cap deود El ocurador seusu en tus años de la leer En la parte de fantasma de una vez De repente hay gente que sabe that's it's the second year of predecessor y de los líderes at eine arreg Scott ¿Qué le dijeron? Meeda porrish. Meeda porrish. ¿Qué le dijeron? Vers 12. ¿Se dice? Derecho de 30 años. ¿Qué le dijeron que está haciendo? ¿Señor de 70 años? 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 ¿Señor de 20 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 años? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Indignation. Those have indignation these seventy years. Had no meaning. Que ya nadie lea loyó Más todos estos años, no te llevará a estas cosas más. Más allá, que no te llevará a esto, no te llevará a lo más. Entonces estará atento en la ponerse 70 años, no te llevará a la ley. Seguirle, que lo voy a sacar más. Deja, ¿que loprowadió? Ponen de este lugar, que cada año en la versión no 227 y menos 6 y más. Darío que ¿deja? No. That won't continue. ¿Qué es lo que hicimos con Israel? No. Todo lo que hicimos con Dios. Es la context. ¿Qué es lo que hicimos? He is speaking for the past reference. Ahora que haya estado. ¿Eyedusselemane en los 70 años de año? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? Zacchaeías 7. Zacchaeías 7. ¿Cómo se hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que está pasando? When you should do it, you should do it if you will want to do it, in the moment you will not work. It will not work, it will not work, it will 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 work. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no これは 70 años y el mundo como un solo nos creemos ¿Qué es el mundo? ver el mundo el mundo cierra si te entra en un mundo ¿e qué es la gente? ¿Cómo quédese? Mira, 對 maravilloso ¿No? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es la leyenda de muerte? Bueno, se lo concluded en el octobre, ¿cuál es la leyenda de muerte? ¿Cuál es la leyenda de muerte? Simplemente, esto me usan a las 2bc a 2a, ¿cuál es la leyenda total? Simplemente, esto es la leyenda de muerte, ¿cuál es la leyenda? ¿cuál es la leyenda de muerte? De nuevo, eso puede tener un año y no sé la leyenda de muerte. no? 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 ¿cómo fue? ¿qué es el hablar? ¿ahí? 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 Gracias por ver el video.